Música Que pedí, ey, te seguí Me cambié de carril, ey Mariano no sé si lo vení For real, madre y Medellín Ey, de los dulces que tengas Que pedí, ey, te seguí Me cambié de carril, ey Mariano no sé si lo vení A cualquier Maya le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a los Benny blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, madre y Medellín Ey, de los dulces que tengas Que pedí, ey Yo perdí un trago y ella la botea Ah, abusa siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estreas Ah, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago y ella Uh, baila pa' que suena el que rebote Uh, pide whiskey hasta que se agote Ah, si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yeah, 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 yeah Yo perdí un trago y ella la botea Ah, otra, otra, otra Abusa siempre que estoy con ella Te decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Me dan ganas de las ganas Vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saber te llama Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con los fue violentos que parecemos safari Tomando vino y algunos fumando mai La policía está molesta La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, como te explico Pa' que lo bueno me note Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Ya le monta, te ven como tú, no se ven, baby, tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven, es un Maybach, no ven, yo te quiero pa' quien, tus amigas también, wuuu Tú lo ve, 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 tú lo ve Ese pa' acá que desde lejos se ve, ese boy desde lejos se ve Tú lo ve, 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 tú lo ve Tú dime quién, para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Es definitivo, tú eres otra cosa, yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá, pero algo tiene que pasar Hoy no te vas, si yo te tengo, te va a gustar, te lo sostengo Baby, no mire la hora, no te me acobardes, que esto va a estar de más Y sin compromiso, ya no tengo prisa, quédame hasta el piso, que el golpe avisa Luego lo que sea por esa sonrisa, empezamos aquí, terminamos en vivir Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Es un cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Es un cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Un trogo de manos bien borrachas, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Mami, sacúdete la arena, con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, y en el bote se montó No cacha y coció, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no Se lució, abusó, y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito, te queda Tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, te la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas, y al frente de la me lo guarda Descarada anda envuelta, anda con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta, me perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta Mala pero viva, haga de cuenta Me rea como si no hay un mañana a la eva Tiene novio pero es tremenda hueva Se pierde un pari en que le truena y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar Lo prendo al frente de los guardas, que la deje marcar Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj Que lo malo se te sale, así tú quieras Me dices que no, dices que no Me dices que no, dices que no Me dices que no, dices que no, dices que no No, dices que no, dices que no, dices que no Bailame al revés, esto se va hasta las 6 Relajate, 0,3, bailame al revés Esto se va hasta las 6, relajate, 0,3, bailame al revés M-M-M-M-S-T-I-O-I-S